Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana, en la ciudad del Vaticano, les enviamos un saludo muy cordial. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat, y a nombre de todo el equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco, en la Capilla al Espíritu Santo, en la Casa de Santa Marta, hoy martes 28 de abril de la tercera semana de Pascua. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En este tiempo en el cual se comienza a tener disposición para salir de la cuarentena, oremos para que dé el Señor a su pueblo, a todos nosotros, la gracia de la prudencia y que la obediencia a las disposiciones, porque la pandemia, para que la pandemia no regrese. Alaben a nuestro Dios, todos los que lo temen, pequeños y grandes, porque llegó la salvación y el poder y el reino de Jesucristo. ¡Aleluya! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, ten piedad de nosotros. Cristo, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, ten piedad de nosotros. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Amén! Oremos. Dios Todopoderoso, que abres las puertas de tu reino a los hombres renacidos del agua y del Espíritu Santo. Aumenta en nosotros la gracia del bautismo, para que, libres de toda culpa, podamos heredar los bienes que prometiste. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas, Hombres, rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad, Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Esteban, al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno de Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó, Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y, tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y, arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Saulo aprobaba la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé para mí una roca protectora, Señor, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque Tú eres mi roca y mi baluarte. Por Tu nombre, guíame y condúceme. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Yo pongo mi vida en Tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Yo confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Que brille Tu rostro sobre Tu servidor. Sálvame por Tu misericordia. Bendito el Señor, que por mí ha hecho maravillas de gracia. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con Tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo, la gente preguntó a Jesús, ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en Ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús les respondió, En verdad, en verdad, en verdad les digo, que no es Moisés el que les dio el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces, ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. En la primera lectura de estos días, hemos escuchado el martirio de Esteban. Una cosa simple es como sucedió. Los doctores de la ley no toleraban la claridad de la doctrina. Y como salida, fueron a pedirle a alguno que dijese que habían escuchado que Esteban blasfemaba contra Dios, contra la ley. Y después de esto, lo tomaron y lo lapidaron. Así, simplemente. Es una estructura es una estructura de acción que no es la primera. También con Jesús hicieron lo mismo. El pueblo que estaba ahí buscó de convencer que era un blasfemo y ellos gritaron ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifícalo! ¡Una bestialidad! ¡Una bestialidad! Comenzar de los falsos testimonios para llegar a hacer justicia. Este es el esquema. También en la Biblia hay otros casos de este tipo. Con Susana han hecho lo mismo. Con Nabot hicieron lo mismo. Después, Amán buscó hacer lo mismo con el pueblo de Dios. Noticias falsas, calumnias, que van encendiendo al pueblo y piden justicia. Es un linchamiento, un verdadero linchamiento. Y así lo llevan al juez para que el juez dé forma legal. Pero este ya venía juzgado previamente. Hay que ser muy valiente para ir en contra de un juicio así popular. Hecho a propósito, preparado. En el caso de Pilato, Pilato vio claramente que Jesús era inocente. Pero vio al pueblo y se lavó las manos. Es un modo de hacer jurisprudencia. hoy lo vemos. También hoy en algunos países cuando quieren hacer un golpe de Estado o tirar para afuera a algún político, se hace esto. Noticias falsas, calumnias y después cae en un juez que a quien le gusta crear jurisprudencia con este positivismo de situación y después entonces condena. Es un linchamiento social. Y así se ha hecho con Esteban. Así se hizo el juicio de Esteban. Lo llevan a un juicio cuando ya lo han juzgado previamente por el pueblo engañado. También esto sucede con los mártires de hoy. Los jueces no tienen posibilidad de hacer justicia porque llegan ya juzgados. Pensemos en Asia Bibi como hemos visto diez años de cárcel porque ha sido juzgada por una calumnia en un pueblo que quería la muerte. Delante a esta delante de esta avalancha de noticias falsas que crean opinión tantas veces no se puede hacer nada. no se puede hacer nada. Pienso tanto pienso tanto en esto de la Shoah. La Shoah es un caso de este tipo. Fue creada una opinión en contra del pueblo y después fue algo normal. Sí, sí, hay que matarlos, hay que matarlos. Es un modo de proceder. para tirar para afuera a la gente que molesta. Todos sabemos que esto no es bueno pero lo que no sabemos es que hay un pequeño linchamiento cotidiano que busca condenar a la gente de crear una mala fama a las personas para condenarla. El linchamiento pequeño de cada día de los rumores que se crea una opinión una vez siente hablar de alguno pero esta es una persona justa. no, dicen que y con aquel se dice que se crea una opinión para acabar con una persona. la verdad es otra. La verdad es el testimonio de lo verdadero de las cosas en que una persona cree. la verdad es clara es transparente. La verdad no tolera las presiones. Miremos a Esteban mártir el primer mártir después de Jesús el primer mártir. Pensemos en los apóstoles todos dieron testimonio y pensemos en tantos mártires que incluso también el de hoy San Pedro Chanel ha sido esas conversaciones que han creado una fama en contra de él y lo matan. Y pensemos en nosotros en nuestra lengua que tantas veces nosotros con nuestros comentarios comenzamos un linchamiento de este tipo. en nuestras instituciones cristianas hemos visto tantos linchamientos cotidianos que han nacido de estos rumores de estas habladurías que el Señor nos ayude a ser justos en nuestros juicios a no comenzar o seguir esta condenas macizas que provocan las habladurías. de estos rumores que no se nos ayude se nos ayude Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría. Y después de haberle concedido el gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente como nuestro abocado inmolado, ya no muere más. Y con los signos de la pasión vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con la asamblea de ángeles y santos, canta el himno de tu gloria. Oh, santo, santo el Señor, Dio del universo. O santo, los santos, el universo. Amén. Padre, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos donis con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Prendete y bevete de todos. Este es el cáliz del mío sangre para la nueva y eternidad alegría, versado por vos y por todos en remisión de los pecados. Fátí esto. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Si Él es a la recomendación del Señor, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Y mientras el Santo Padre comulga con el Cuerpo de Cristo Con la preciosísima sangre del Señor Nosotros disponemos nuestros corazones Para entrar en comunión espiritual con Jesucristo Hemos participado de la Eucaristía Nos hemos nutrido con su palabra Y hemos visto y participado junto con el Sacerdote En la ofrenda del sacrificio de Jesucristo El mismo sacrificio de Jesús en la cruz Único, hecho de una vez y para siempre Se ha hecho presente nuevamente Sobre el altar de esta capilla El Papa ha comulgado Con ese sacrificio del Cordero Inmaculado Y ahora todos, con profundo recogimiento Nos disponemos a hacer la oración de comunión espiritual Junto con el Santo Padre Las personas que no pueden comulgar Hagan ahora la comunión espiritual A tus pies me postro, oh Jesús mío Y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito Que se hunde en la nada ante tu santa presencia Te adoro en el sacramento de tu amor La Eucaristía Y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma Esperando la dicha de la comunión sacramental Quiero poseerte en espíritu Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús Y que tu amor inflame todo mi ser En la vida y en la muerte Creo en ti Espero en ti Te amo Y ahora que el Señor Jesús En el Santísimo Sacramento del altar Ha sido comulgado Nosotros permanecemos En actitud de recogimiento Acogiendo esa comunión espiritual En nuestros corazones Un saludo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!